Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conjer de Noche. Yo soy Ger y lo que les voy a presentar a continuación lo grabé, iba pasando por la calle y vi esto. Yo me imagino que este es el proceso que hacen las personas o los involucrados en una diligencia de un embargo y lo grabamos clandestinamente, obviamente, porque no íbamos a hallar con la cámara, pero yo se los presento a todos ustedes y así es como entran a una casa para posiblemente embargar esta propiedad. Yo se los presento a todos ustedes aquí en Conjer de Noche. Véanlo. Noche. 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 Gracias. La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video